Hola, buenas tardes. Bienvenidos al bloque de noticias. Locales. Empieza la transición en el gobierno provincial. Esta tarde se reúnen en la Casa Gris los representantes del actual y futuro gobernador para organizar el traspaso de poder. Es destacable la rapidez del acuerdo con el cual el mandatario que aceptó el pedido de retirar la designación de los 42 magistrados. Nacionales. Diputados tratará la reforma de ganancias. El proyecto partirá del equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y se actualizará dos veces en el año. Se buscará que el impuesto recaiga sobre los mayores ingresos y por las rentas aludidas. Internacional. Paraguay brindará menos energía a la Argentina. Paraguay acusó a la Argentina de no pagar la electricidad que está tomando de la represa Yaciretá. El conflicto es generado por el cobro de peaje de Argentina en la hidrovía y habrá menos disponibilidad energética. Deportes. Volei. Argentina versus Turquía. El equipo argentino femenino de volei, las Panteras, jugará contra Turquía este próximo miércoles a la una, el horario de Argentina. Recordemos que Turquía es uno de los principales candidatos a ganar en este caso. Próximamente se disputará un lugar para participar en los Juegos de París en el 2024. Estas fueron las noticias de este primer bloque.